Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Este es un video para enseñarles cuáles son las ganadoras de mis 3 Mayabox. Esto lo hago rápido y no quiero pasarme del día, es por eso que van a escuchar ruidos porque recién mis hijos se van a dormir. Estoy usando este programa y por lo que he visto tengo muy buenos reviews de esta página. No he permitido que las personas se hayan inscrito doble vez, no lo voy a permitir y como ves todas son diferentes. Por ahí si alguien ha escrito una más no significa que ella tenga otra opción, simplemente uno por uno. Por ejemplo aquí, miren chicas, casi todas, todas o nada, casi todas son diferentes. Es una tras otra, nada, voy a copiar el link acá. Y si, como saben son tres las ganadoras, así que voy a copiar el link aquí. Y then load comments, o sea, cargamos los comentarios y vamos a esperar ahí. Este es el video, que escoja cualquiera de los comentarios. Y bueno, hola, bueno, esta es la ganadora supuestamente, pero todavía tengo que fijarme. Yanira Valencia Mamani, Yanira Valencia. Bueno, este es su comentario, como ven, esto es lo que me dice ella. Y voy a ver si está suscrita al canal, por lo menos lo vamos a ver, vamos a poner acá canales. No veo nada de esta persona, no veo nada, la verdad es que no veo nada de esta persona. Y es por eso que le voy a anular. Lo siento chicas, pero debe estar clarísimo ahí que ustedes están suscritas a mi canal. Entonces yo puedo ver quién está suscrita. Y voy a volver a hacer este, el concurso. Y bueno, en la segunda vamos a ver a todas las personas. Chicas, creo que es muy importante que, de verdad, aparte de solamente escribir tenemos que suscribirnos y es lo más importante. Y pues no puedo verlo eso. Isa, Isa García. Aquí está, hola Maya, me llamo María. Bueno, este es el comentario y voy a ver ahí en qué canal está suscrito. Debe estar suscrito, ¿no? En algunos canales. Y aquí está, está suscrita en Maya, belleza de la India. Y está suscrita en Maya Live, lo que le hace ganadora o la acredita para ser la primera ganadora. Entonces ya saben, la primera ganadora de Isa García. Creo que ella es de Colombia. Y luego voy a agarrar Pick Random Winners. Y la siguiente es Alejandra Sinceros. Alejandra Sinceros, hola Maya, te veo desde México. Para saber si está suscrita o no está suscrita a mi canal. Y quiero ver aquí, está suscrita a varias chicas. Está suscrita a Maya, belleza de la India y Maya Live India. Entonces la ganadora es Alejandra Sinceros. Y vámonos con la tercera ganadora. La tercera ganadora es... Adelie Drizzi. Bueno, me dicen, es México, es que voy a buscar si ella está suscrita a mis canales y si no vamos a escoger a otra persona. Porque de verdad, muy bien, está suscrita a mis dos canales y eso se merece de verdad. Premio, claro que sí. Entonces le voy a poner ahí. Esas son las tres ganadoras de mi sorteo. Gracias, de verdad. Gracias por participar a todas. Vienen muchos sorteos, obviamente. Estamos en esos sorteos. Son las tres ganadoras. Isa García, Alejandra Sinceros, Harili Drizzi. Se vayan a la página que es Maya, belleza de la India. Así voy a poder coordinar con ustedes las direcciones, cuándo los voy a enviar y también cuál es lo que desean. Espero de verdad que la próxima vez seas la ganadora y si te has suscrito a mi canal por muchas cosas y también por el sorteo, espero que te quedes. Ahí vienen muchos, muchos videos y muchas cosas interesantes y por supuesto más sorteos. No olvides suscribirte a mi otro canal también donde tengo una sorpresita muy bonita. Nos vemos en otro video. Chau.